Doctor Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, colaborador también semanal del periódico El Universal. Hoy escribes, flota nuevamente en el ambiente la especulación sobre si el gobierno de Peña Nieto ya pactó con López Obrador o está en ello. Sí. Hace semanas que se ha estado diciendo y especulando sobre, en caso de que Meade no levantara y no fuera a competir, no pudiera competir frente a López Obrador, ¿qué haría Peña Nieto? Porque estaría básicamente eligiendo entre Anaya, entre apoyar a Anaya y entre apoyar a López Obrador. Apoyar no quiere decir que le dé votos ni que le regale, simplemente echar un espaldarazo, digamos, y decir, bueno, pues que gane Anaya, ¿no? O que gane López Obrador. Muchos piensan que sería con Anaya lo lógico lo que ha pasado en otros procesos electorales, que aunque estos acuerdos no son públicos, por eso nunca nadie los va a reconocer. Ninguna de las partes los va a reconocer si es que se dan o cuando se dan. Pero sabemos que en 94, en el 2006, en 2012, había este entendimiento, digamosle así, entre PRI y PAN para enfrentar a la izquierda. Entonces, mucha gente, sobre todo de Morena, te dicen, claro que PRI y PAN van a pactar en algún momento. Y algunos decíamos, pues no, porque hubo ese pleito que vienen arrastrando desde el año pasado entre Peña y Anaya. Después de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Así es, y de Coahuila. Ni siquiera es entre PRI y PAN, es entre Peña y Anaya, y la cúpula PRI y la cúpula gubernamental. Pero eso les ha entorpecido y ha sido tal el nivel de agravios, de amenazas, de descalificaciones, acusaciones penales incluso, la PGR, etcétera, que ya es imposible ese diálogo. En tal caso, decíamos nosotros, es probable que si tiene que elegir Peña Nieto, entre apoyar para que gane Anaya en segundo lugar. Además, ahorita está muy lejos, pero digamos, ese era el escenario. O permitir, permitir, no ayudar, no regalar, permitir que López Obrador llegue sin mayor problema, sin meterse, digamos, en todas estas también cuestiones de que si hay fraude o no, si van a echar el aparato, etcétera. Ahora, muchos pensamos y decíamos, pues es con López Obrador, porque va a ser más seguro para él, para que no le generen problemas. Porque el problema con Anaya, el pleito con Anaya, si le genera cierta desconfianza, podemos suponer, no es que lo diga él, es que podemos suponer que con Anaya las cosas van a estar más difíciles. Y en ese sentido, esa es la lógica de este acuerdo. Y por otro lado, tú tienes a Anaya diciendo, sí, vamos a llamar a cuentas a quien sea, incluyendo a Peña Nieto. Mientras que López Obrador lleva dos años, por lo menos, desde Acapulco con los banqueros, diciendo, pues no, nosotros vamos a empezar a combatir la corrupción a partir de que lleguemos. Incluso utilizó la frase, Pepe, para que no sientan que se les viene el mundo encima, hablando del actual gobierno. O sea, ha estado mandando mensajes en el sentido de decir, miren, permítanme llegar, no se metan, no me traten de impedir el triunfo. Y ya, ¿no? Y yo empiezo mi combate a la corrupción a partir de mi gobierno. Borrón y cuenta nueva. No lo ha dicho exactamente con esas palabras, pero casi. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, puede haber una lógica para que Peña acepte que ya, que López Obrador si va a ganar, como todo indica, como las encuestas indican, tener algún acercamiento. Entonces, otros indicios en ese sentido, aparte de los que ya dijo Damián Cepeda, pero sí son, por ejemplo, el hecho de que ella y Colada haya dicho, no solamente la cuestión esa de Corral hablando con una magistrada. No, lo que ella dijo fue que Alejandro Gutiérrez, que está preso en Chihuahua por 250 millones de pesos, exsecretario del PRI, general del PRI, dijo que era preso político. Es decir, que le estaban inventando. Eso implica que le estaban inventando ese cargo. Bueno, pues eso parece que es ya una especie de apoyar a las personas PRIistas que están indiciadas y que sabemos que les preocupa en el gobierno federal. Por eso lo están tratando de traer a la jurisdicción del Distrito Federal, de la capital, y quitársela a Chihuahua, porque sí parece que les preocupa el hecho de que se pueda continuar esa investigación y que llegue a fondo con Alejandro Gutiérrez. Entonces, yo entiendo que los PRIistas dijeran algo por el estilo, es un preso político, no hay pruebas, etcétera, pero J. Cole, ¿qué tiene que estar diciendo eso? Y defendiendo a muchos PRIistas, efectivamente. Entonces, eso no comprueba ni demuestra, pero sí sugiere que este pacto no es, esta teoría de este pacto no es totalmente descabellado, Pepe. Muchas gracias, José Antonio, por este análisis. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. El maestro José Antonio Crespo.